Nuevo intento de proyección del documental Silenciados de Nacho González tras el boicot que sufrió su estreno en la Casa de la Cultura José Saramago el pasado 15 de diciembre. Contigo Somos Democracia y el concejal Pedro Jesús Soriano dicen que aunque no se posicionan ni a favor ni en contra de su contenido, la censura previa es anticonstitucional y exigen explicaciones. Explicaciones, por qué se le denegó en un principio, se le dio permiso para proyectar en Saramago y de la noche a la mañana, pues eso al final de alguna manera se le quitaron los derechos de emitir en el Saramago. Pues se le pedió explicaciones, presuntamente por lo visto ha habido también amenazas y coacciones de alguna manera hacia el Saramago. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento, si ha habido este tipo de presiones, es denunciar a la policía. Silenciados, cuando los maltratados son ellos, trata de analizar el sistema legislativo español y cómo éste protege a las víctimas de maltrato, sea cual sea su sexo. Desde la dirección del documental lamentan que se critique tan duramente cuando no se conoce su contenido. Para criticar una obra primero hay que verla, se puede estar de acuerdo en el contenido. Cinematográficamente se puede criticar lo que sea, pero el contenido, que es el que desde que se empezó a promover la historia, el proyecto, ha sido criticado, pues bueno, creo que no tiene fundamento. Primero hay que ver la película y después, pues bueno, se puede criticar. Una de las críticas más sonadas sobre el documental es que se trata de una apología a la violencia de género machista, cosa que niegan rotundamente. El director invita a los detractores a asistir a la proyección, tras la cual tendrá lugar una mesa redonda donde podrán debatir y hacer públicas sus críticas e inquietudes. El contenido del documental lo hemos difundido y lo hemos comentado por activa o por pasiva. Nada tiene que ver con justificar el maltrato hacia las mujeres ni la violencia de género. De hecho, es algo que condenamos desde el primer segundo del documental. De hecho, prácticamente el 40% del contenido va en la dirección de demostrar que la actual ley integral contra la violencia de género no protege a la mujer, ya que el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas desde que se puso en marcha esta ley ha aumentado, lejos de decrecer. Y también mostramos la otra cara, otras víctimas que también existen en el ámbito doméstico y que están siendo totalmente silenciadas, como son los hombres maltratados, que también los hay, aunque sea en mayor medida, pero también existen, ancianos, niños y, por supuesto, las mujeres que siguen sin estar siendo suficientemente protegidas por esta ley. El polémico estreno tendrá lugar finalmente en el Ateneo Albacete mañana 28 de diciembre. Habrá dos pases a las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. La entrada tendrá un coste de 3 euros.